Otro tema, representantes de las escuelas de conducción de la ciudad se reunieron para protestar por las recientes medidas adoptadas por el Ministerio de Transporte, que regula la expedición de licencias de tránsito. Melisa Lozano, usted nos amplía esta información. Buenas tardes, Melisa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de las 76 escuelas que existen en Antioquia de conducción, cerca del 70% se encuentran aquí reunidos en el sector del obelisco, pues comenzarán entonces una manifestación pacífica contra el sistema SICOP, que recordemos fue el sistema de control que el pasado 18 de diciembre implementó la superintendencia de transporte para controlar la expedición de licencias de conducción en el país. Según las escuelas de conducción, este sistema no está funcionando al 100% y cerca de 12.000 licencias se encuentran represadas en el país. Está con nosotros Fabio Giraldo, él es el vocero de estas escuelas de conducción. Fabio, bienvenido a Noticias Telemedellín. Contémosle a las personas, básicamente, de qué se trata la manifestación de hoy. Un saludo muy especial de parte de los centros de enseñanza automovilística de Antioquia. Nosotros no es que estemos en contra del sistema SICOP y eso lo tenemos que dejar claro a la opinión pública. Lo que nosotros queremos decirle a la opinión pública es que queremos un sistema operativo que nos garantice el funcionamiento al 100% de nuestras capacidades. Y en especial decirle a la superintendencia que tenga en cuenta cuál es el quehacer de los centros de enseñanza, porque parece ser que este sistema no tuvo en cuenta cuál es la manera de funcionar de nosotros y el sistema demora mucho el proceso. Fabio, muchísimas gracias por la información. Yo les recuerdo a ustedes que por este servicio, quien desee expedir entonces una licencia de pagar cerca de 72 mil pesos, para poder entonces que su licencia sea expedida. Por ahora, esta es toda la información. Ustedes tienen más aquí en Noticias Telemedellín, 20 años con voz. Gracias. Gracias.